México es un gran país que cada día se levanta a perseguir sus sueños. Ven y conoce con nosotros las historias que hacen de México un gran lugar para vivir. Conoce historias de éxito y esfuerzo, donde veremos cómo las buenas decisiones, buenas actitudes y buenos sentimientos hacen grande y bello a este país y su gente. Además conoceremos la cultura de México desde su geografía, historia, gastronomía e incluso artesanía. Cloralex reconoce esto y es por eso que este programa nos hará decir juntos Te quiero México, te quiero limpio. Cloralex Una vez más es un placer estar con ustedes y que me hagan el favor de acompañarme a través de nuevas historias, sabores y lugares mágicos de nuestro bello México para decir juntos, te quiero México, te quiero limpio. Cloralex Como ya es costumbre, conoceremos la historia de algunos mexicanos que con su entrega, optimismo, ganas de salir adelante y sobre todo, su profundo amor por este país hacen de nuestro México un mejor lugar para vivir. Hoy nos encontramos en el hermoso estado de Yucatán, cuna de la cultura milenaria maya, lugar de magia y tradición, de leyendas y hasta de profecías, cuna de una gastronomía única en el mundo, mezcla de paisajes inigualables. Yucatán cuenta con unas de las más importantes reservas ecológicas del mundo, ya que su variado ecosistema es por igual de bello y extraordinario. Soy Gaby Ospán y juntos nos vamos a maravillar con el estado de Yucatán para decir juntos, te quiero México, te quiero limpio. Cloralex Yucatán era conocido como el maya, que en lengua maya significa unos pocos. Fue una región muy importante para la cultura maya, que se extendía desde Centroamérica hasta esta península y parte de Tabasco. Aquí llegaron los primeros migrantes del Petén, un gran asentamiento maya en Guatemala. Los asentamientos más famosos son Chichen Itzá, Isamal, Ekbalam e Ixcansiho, como se llamaba la actual Mérida y capital del estado. Luego de que los españoles se establecieran en la península, el estado actual era denominado como Capitanía General de Yucatán. Fue hasta 1823 que se constituyó como la República de Yucatán. En 1841 se adhiere a México, pero poco después, por conflictos étnicos y políticos, se separa nuevamente. Pero finalmente en 1848 se reintegra a la nación. Después de esto, hubo más conflictos como la Guerra de Castas durante el mandato de Benito Juárez, siendo hasta el porfiriato en 1902 que la zona se vuelve políticamente estable y la división política de la península queda como hoy se conoce. A pesar de que pocos recuerdan eso, es parte de la historia de Yucatán, que quizá es más conocida por sus asentamientos arqueológicos, su belleza natural y, por supuesto, sus tradiciones y gastronomía. ¿Y qué decir de su impresionante arquitectura colonial? Basta dar una caminada por el Paseo Montejo para vivirla. Mérida, la ciudad blanca, bien podría inspirar a cualquier poeta en sus versos de amor. Así como llamas a Mérida la ciudad blanca, Cloralex quiere un México siempre limpio, con actitud sana y optimista que no solo inspira a los poetas, sino que vea materializarse el diario esfuerzo de los buenos mexicanos. Hoy tenemos unas historias impresionantes que nos hablan de tradiciones, progreso y, sobre todo, de sueños hechos realidad. La primera es el lugar que representa parte de la historia misma de Yucatán. Oro verde fue el nombre que recibió durante el siglo XIX el Enequén, una fibra textil que generó gran auge económico en Yucatán. Los antiguos mayas lo trabajaban, pero con la modernidad e industrialización se convirtió en una gran industria que producía hasta 200 mil toneladas al año. Estoy en la hacienda Sotuta de Peón, la única que queda en operación para la industria enequenera de Yucatán. Aquí la tierra sigue siendo pródiga con el famoso oro verde y justo platicaremos con su actual dueño que se ha encargado de mantener este museo viviente, el señor Adolfo Lupe. Don Adolfo Lupe, muchísimo gusto conocerlo. Bienvenida, bienvenida a su casa. Muchísimas gracias por permitirnos estar aquí en este paraíso, Sotuta de Peón, una gran hacienda que tiene 213 años de vida. Pero usted que es tan campirano y ama la naturaleza y los cenotes que se encuentran acá, que son una maravilla, decidió hacer la única hacienda en el mundo rodeada de planteles de enequen. Cuéntenos esa historia porque está formando parte de rescatando lo que hicieron los mayas hace muchísimos años. Sí, efectivamente. Aquí se puede ver el proceso del enequen desde la A a la Z. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos lo que antiguamente se llamaba corchería. Antiguamente se llamaba corchería y ahora se le dice cordelería, que eran las plantas donde se industrializaba la fibra. Y ahí es donde se hacían las cuerdas, se procesaba la fibra y luego se exportaba. El origen, vamos a decir, vamos al origen de esta situación. El enequen, primero fue silvestre, pero los mayas en sus traspatios siempre tenían plantas, algunas plantas. Y ellos a nivel familiar, con dos instrumentos de madera que se llamaban tonkós y paché, procesaban hoja por hoja y luego la vida era un rollo. Pero usted, don Adolfo, hace 30 años que compró, que me estaba comentando, prácticamente este paraíso en ruines. Y usted lo tuvo que levantar. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue? Porque también me han dicho que es usted muy romántico. No creo, no creo. ¿Y que fue como inicialmente un plan de vacacionar? No, fue accidental. Mire, yo tenía una empresa, en ese entonces yo tenía una empresa de riego agrícola, y un amigo mío un fin de semana me fue a ver y me dijo, mira, te vengo a vender una hacienda, así de simple. Y todo estaba en ruinas, todo en ruinas. No tenía la de hacienda, pues ya era un cascarón. Hubo que comenzar la siembra de nequen, que lleva siete años. O sea, que el que quiera hacer, tener utilidades en corto plazo, pues que se dedique a otra cosa. Sí, la realidad. Hay que ser muy paciente, tener mucha fe, y le tiene que gustar a uno bastante lo que va a hacer. Este es un proyecto a largo plazo. Pero ya está probando las miles. Y ya ha empezado realmente, sí, porque como le decía hace un rato, el año pasado tuvimos más de 19 mil visitantes. El final, para mi gusto, ya la segunda etapa que está en marcha es la del hotel, que ya está listo, ya está operando. Y el último, la última etapa del proyecto este va a ser el circuito de los cenotes. Tenemos ocho cenotes que los vamos a conectar con Riel de Covil, que fue súper popular en esos tiempos del oro verde, al grado de que... En el año 1845, cuando ocurrió la guerra de Casta. Sí, la guerra de Casta fue en 1847. Duró 50 años. El problema, de hecho, lo crearon los colonizadores que llegaron a estas tierras y todos los que llegaban, salían de España, venían con la ilusión de encontrar oro, de volverse ricos en un corto plazo. llegan a Yucatán, donde no hay minas, no hay oro. Entonces, ¿qué pasó? Pues la riqueza que encontraron fue la mano de obra de los indígenas. La rebelión indígena comenzó en el oriente y el sureste y el oriente de la península y fue avanzando hacia el poniente, o sea, hacia la ciudad de Mérida. Los rebeldes llegaron hasta Canqué y estaban a seis leguas, una legua son cuatro kilómetros, a seis leguas de la ciudad de Mérida. Estaban las hordas que venían destruyendo, acabando con todo y comenzaron las lluvias. Ese fue el motivo por el cual ellos dejaron de avanzar y regresaron a sus sitios de origen a sembrar sus milpas. Lo que sucedió es que las tres cuartas partes de la península de Yucatán quedaron destruidas y una cuarta parte que es Mérida y sus alrededores, esa parte quedó como la única zona segura de la península. Todo lo demás estaba invadido en ruinas. Un desastre total. Los suelos de peor calidad de la península ahí fue donde se inició el cultivo comercial del Enequén. ¿Y cuál es el proceso hablando de la industrialización de la fibra? ¿Cómo se saca? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cómo es? Es muy simple. La hoja va corriendo y cuando llega un punto se dobla y hay una rueda con cuchillas que va girando y le va desbastando la pulpa y queda solo la fibra. Solo la fibra. La fibra blanca digamos que la recogen abajo se pone al sol y ya. Es un proceso sencillo. Sin embargo, pues es un orgullo de que yucatecos hayan descubierto y detonado esta industria porque estaba en un atolladero. No podía ir ya, aunque tuvieran todo el Enequén del mundo, no lo podían procesar. Se requería de una raspadora de Enequén eficiente y no había. Vinieron técnicos de todas partes del mundo y todos fracasaron. Nadie logró inventar una raspadora de Enequén. Los técnicos americanos dijeron imposible, no es posible. Y como la urgencia era de los yucatecos, a veces la urgencia es importante, ¿no? Aquí se inventó la raspadora y eso fue lo que revolucionó la industria textil yucateca. Queremos saber que sería un honor de un hombre con muchos conocimientos y tanta lucha en la vida. ¿Por qué quiere tanto a México? ¿Por qué quiero tanto a México? Porque no hay otro país mejor que México. Simplemente digo, tendremos muchos defectos, porque, pero, ¿qué país? ¿Qué país no tiene defectos y problemas, no? Ahora lo que debemos hacer es apoyarnos mutuamente y abocarnos a resolver los problemas del país, que son bastantes, pero que tienen solución. ¿Sabe cuándo se da uno, aprecia uno más la patria? Cuando sale uno al extranjero y ve cómo viven los demás, se entera de los problemas de los demás, cuando regresa, pues ya casi beso al suelo. Así es. Sí, de veras. Excelente. Muchísimas gracias. Mucho gusto. como vimos en la historia de la hacienda, ser responsables con nuestro ambiente es una obligación de todos para así proteger lo que tan generosamente nos da México. para todos aquellos que desean crecer e invertir sus recursos en nuestro México con responsabilidad, dedicamos este programa de corazón para decir juntos te quiero México, te quiero limpio, Cloralex. No se muevan, porque aún hay más historias y maravillas que conocer de Yucatán. Aquí en la península de Yucatán converge el Caribe con el Golfo de México y algo curioso es que le decimos el sureste cuando en realidad su situación geográfica está más al norte que en la Ciudad de México. Conozcamos más de Yucatán. Selva, cenotes, majestuosas ruinas arqueológicas, arena blanca y un mar turquesa es el marco del hermoso estado de Yucatán. Sus paisajes son dignos de la mejor postal como los flamingos que tiñan de rosa los manglares de río Lagartos. Aún bajo tierra, Yucatán es belleza. Basta entrar a las grutas de Lontún y Calcetoc, llenas de estalactitas y formas caprichosas que la naturaleza ha labrado por milenios. Uxmal, Chichen Itzay, Mayapán, declaradas como Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1996, son unas maravillas que nos recuerdan la grandeza de una de las culturas más importantes de la historia de la humanidad, los mayas, pueblo de cultura mágica, que por igual eran místicos como científicos, grandes matemáticos y astrónomos. Hablando de profecías, se dice que se inventaron para que los hombres de buena voluntad eviten que se cumplan. En mi experiencia, la mejor profecía solo se cumple con trabajo diario y nunca perder de vista lo que queremos. ¿Ustedes cómo quieren a México? Una de las formas tradicionales de descanso en pueblos cercanos a la costa es la hamaca. En el estado de Yucatán, son alrededor de 700 familias quienes se dedican a la confección de estas para ser vendidas en sitios turísticos y exportarlas a diversos países. Normalmente, era la delicada mano de la mujer mexicana la que le da un toque especial a sus bordados. Ahora, al ser un negocio familiar, todos participan en su creación. Constantino Ursais es un hombre que, junto con su familia, mantiene viva la tradición de elaborar hamacas. Él comenzó su negocio en los Estados Unidos, casi como hobby, vendiendo hamacas que les mandaban. Pero gracias a su visión y el peño, logró convertirse en un gran productor. Y regresó a Yucatán para emprender este negocio. Constantino Ursais, qué placer conocerte, un joven empresario, visionario. ¿Cómo inició toda esta buena aventura? Porque hay muchos jóvenes que quieren saber cuál es el secreto. Hasta yo quiero saber cuál fue el secreto que tuvo Constantino para lograr este éxito, aparte de mucha disciplina y constancia. Gabi, primero que nada, bienvenida. Gracias. Bienvenida a Macas Mérida, bienvenida a Yucatán. Creo que no hay secretos, ¿no? Cualquiera que ha sido emprendedor o empieza algo, tú inclusive lo sabes, es simplemente trabajo sobre trabajo. Y hay días buenos y hay días mejores. Cuando estás con un sueño y cuando tienes una meta que simplemente la imaginas, ¿no? Pero no es como cuando imaginas algo que sabes que no va a pasar. Cuando realmente imaginas y estás totalmente convencido que va a suceder. Y sobre todo, si te pones a verla en retrospectiva, me doy cuenta que yo era la única persona, estaba totalmente convencido que iba a pasar. La vida me llevó a una situación a los 27 años que me levanté al día siguiente y me quedó muy claro lo que tenía que hacer y empezó el sueño que te decía, el sueño de hacer un negocio. Posteriormente, luego salió que quería usar las hamacas y toda la cosa social que manejamos. Y lo que sacrifiqué, sacrifiqué mi vida de los 27, cuando menos a los 35, que realmente no vi el sol. Trabajaba yo, me acostaba a las 3 de la mañana para levantarme a las 5. En ese momento vivía yo en Estados Unidos, ahí empecé el negocio y era ir de pueblito en pueblito, ir de mercado en mercado, yo empacando las hamacas, coordinando desde Estados Unidos las poquitas servidoras que teníamos y bueno, así empezó. Sacrifiqué de repito de los 27 a los 35 y no lo sacrifiqué. Es el mayor orgullo que uno puede tener hacer un negocio que tú empiezas y vas viendo cómo se va incorporando gente, cómo se van incorporando clientes y bueno, y vas creando un nombre y creo que es el máximo orgullo decir lo que es tu creación y lo que tú hiciste. Yo tenía la idea de quedarme a trabajar en Estados Unidos, ¿no? Un año después, en una Navidad, vine a Mérida, me llevé 10 hamacas, las tenía yo en Estados Unidos y las vendí en una hora y con ese dinero rápidamente llamé a mi mamá que era mi socia. Mamá, esto es lo mío, a ti no hay dos. No, 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 yo... Era realmente una emoción realmente poder agarrar a algo y venderlo y como dicen, el sueño americano realmente... ¿Pero fue por coincidencia Constantino una suerte o fue el destino que te lo marcó? ¿Qué opinas? ¿Concidencia no? Suerte, claro. La suerte, que suerte te dé Dios y que el saber poco te importe, ¿no? Esa vocecita interna, te digo, vamos a vender esto. Vamos a venderlo y yo desde que salí sabía que esas hamacas las iban a vender en una hora. Alguien te enseñó cómo fue porque tú decidiste... Esto es un buen negocio, ¿no? Y es un dicho popular. No me regalaron los peces, me enseñaron a pescar. Claro. ¿Cómo fue que aprendiste? Bueno, el amor por las hamacas desde que eres un niño acá. Nosotros nacemos y morimos en hamacas. Los yucatecos. Ahora, ya cuando empecé a meterme, pues realmente como era yo solita, pues yo tuve que aprender todo, ¿no? Desde cómo doblarlas, cómo cambiar los hilos, cómo comprarlas, pesarlas, cambiar hilos, diseños. Tejerlas porque son hechas a mano. Sí, sí. Ya sabes. Sí, no lo hago a una velocidad como lo haría alguien que aprendió a los cinco años porque es como un deporte, no es como la memoria muscular. Es lo mismo con el tejido, ¿no? Lo que aprende cualquier urdidor no hay escuela. Simplemente cuando eres un niño te lo enseñan la técnica que tiene más de tres mil años y entonces, bueno, se la pasas a... Es una tradición ya predispada. Sí, esto, este rombito que ves, este diamantito, es impresionante. Hace más de tres mil años que se hace de la misma manera. De la misma manera. Ni más ni menos. ¿Por qué quieres a México? Quiero a México porque es mi casa, porque es mi patria, porque es todo. Para mí es mi gente, es mi olor, es mi comida, mi vida. México es todo. México tiene grandes artesanías, por lo cual es nuestra obligación y orgullo mostrarlas al mundo para que empezando por nosotros mismos reconozcamos el trabajo de los buenos mexicanos. El nombre de Yucatán se dice proviene del encuentro de un indígena y un español, quien al preguntar dónde estaba recibió por respuesta Yucatán, que en maya significa no soy de aquí o no te entiendo. Aunque otra versión dice que proviene del maya putún, queriendo decir Yocotán, que en chontal significa gente que habla yoco. Vayan preparando la mesa porque al regresar conoceremos todo sobre la magnífica comida yucateca. Ay, se me hace agua la boca. Regresamos. Mmm, qué delicia, ¿verdad? Ya sé hambre, ¿no? Como se los prometí, aquí está esto para chuparse los dedos. Quizá uno de los platos más conocidos de la cocina yucateca sea la cochinita pibil, un guiso basado en carne de cerdo adobada en achiote, envuelta en hoja de plátano y cocida dentro de un horno de tierra. La cochinita pibil se acompaña con cebolla morada y naranja agria. Generalmente se consume en tortas y tacos con un encurtido de chile habanero muy común en la región. Y por cierto, pibil es un método de cocción. Este término tiene su origen en la palabra maya piv, que significa enterrado. Se cocina enterrando las comidas en un hueco en la tierra con piedras y carbón encendidos. Se dice que Yucatán fue el primer lugar en el continente americano donde los indígenas probaron la carne de cerdo. De ahí que ésta haga presencia en varios platillos como son el frijol con puerco. Los albutes consisten en tortilla de maíz frita en aceite o manteca de cerdo. Los panuchos muy parecidos a los anteriores con la diferencia de que éstos cuentan con una tortilla crujiente rellena de frijoles. Otras delicias son el relleno negro, carne de pavo cocinada con una pasta negra de condimentos de la región, servida en tacos o emparedados. La sopa de lima, clásico platillo que consiste en un caldo de pavo desmenuzado con tortillas fritas y jugo de lima. Y los papatzules, tacos de huevo duro con cubierta de pasta de pepitas de calabaza molidas. Salsa de tomate y cebolla. Rico, ¿no? Pues también por sus sabores queremos a nuestro México. Otra fuente importante de alimentación de esta zona son los productos que provienen del mar. Por ello es muy importante el cuidado de especies y sus ecosistemas. además de que las zonas pesqueras cada año se exponen a los empates de fenómenos naturales como los huracanes. Mantener el equilibrio es vital y cuidar el medio ambiente. México es también sus recursos naturales, sus mares y litorales. para el pueblo maya la ornamentación era algo que definía las castas ya que sólo los nobles o los de las familias más poderosas podían ostentar adornos corporales y joyería. Estos adornos además representaban diversas fuerzas de la naturaleza y el universo por lo que tenían un significado mágico dentro de su cultura dependiendo del material con que fueran elaboradas. La siguiente historia es la de Esteban Avan Montejo un artesano amante de la naturaleza y que ha logrado fundir sus destrezas entre la joyería y la expresión de la miniatura rescatando materiales ancestrales y esta tradición por personas así es que decimos te quiero México te quiero limpio Floralix Sea bienvenido en este lugar que sea bienvenido en Yucatán en Isamal déjame decirle que acá es tu casa casa de ustedes gracias pues algo muy importante quizás para mí para todo a cada uno de nosotros en mi manera de ser de pensar el arte es algo precioso es algo que que ayuda al colorido de nuestro país de mi corazón al mundo pero déjame decirle que estas miniaturas que voy realizando en el arte con pues ya el hueso del cocoyol y lo que es de la espina de Nequiel es algo diferente y único usted es el creador investigador de estas piezas miniaturas que en mucha parte del mundo existe el coquito que es el cocoyol que es como una fruta y después de 30 años que ya cae naturalmente al piso es que se puede agarrar esta fruta y trabajarlas y hacer las ollas explíquenos ese proceso para hacer este trabajo en el cocoyol tenemos un primer paso conocer realmente el año de esa fruta en que cae de la planta al suelo uno 30 años hay que pasar para que este fruto se trabaje el hueso el primer paso queremos hacer la niñatura por ejemplo una perla una perlita una niñatura tenemos que seleccionar quebrar con piedra dejarlos por pedacitos fragmentarlos y perforar y hacerlo cilíndrico y después de allí sacarlo y hacer el cocoyol a pesar de ser un fruto es una piedra que la ven ustedes como una piedra que no se rompe si es una maravilla yo le digo que es un diamante a lo natural de donde viene la palabra niñatura mis ancestros decían mis abuelitos me dicen cuando haces una pieza pequeña se ve bonito porque allí está allí está realmente ese arte allí te vistes de todo color porque de nada de nada te vale hacer algo enorme porque un artista no se ve en lo grande se ve en lo pequeño lo que lo que da es más que grande por eso yo le llamo niñatura chicha pequeñez que bello es esta lengua maya y que tiene que ver la joyería de don Esteban esas joyas de ensueño que tienen que ver con la cultura maya para mí pues yo soy muy orgulloso de ser maya mucha gente me hace preguntas que que por qué no ando como los mayas y como quiere que yo ande pues si estoy caminando estoy hablando estoy escuchando y todo lógicamente los cambios pues tiene que cambiar lógicamente y entonces ahorita en esas alturas que estamos yo siempre con la familia voy hablando mi madre lengua porque es algo que nosotros nos enseñó papá que debemos primero nuestra madre lengua para que luego lleguen otras madre lengua con nosotros ahora mis nietos van aprendiendo y mis hijos van apoyando a mis nietos para que ellos pues se apeguen mucho más con el abuelo y entonces todo esto es algo que la responsabilidad como usted dice la responsabilidad lo tengo y ojalá que este que esta gente nuestra gente nuestro público en general la verdad yo les invito de todo corazón que vengan a conocer lo que nosotros realizamos acá en Isamar y eso lo digo de todo corazón gracias yo también lo quiero y es un honro para mí conocer a alguien como usted usted también es un gran artesano de la vida y ha aprendido muchísimo pero también queremos saber porque usted forma parte de esta historia de Isamar para el mundo porque quiere a México de todo corazón México lo amo porque yo soy México no puedo decir algo que no que no lo siento déjame decirles a donde vengan les aprecio les quiero como hermanos bienvenidos en su casa bienvenido sea gracias vamos a ir a aprender conmigo 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 Pero cu tenés tu lacriles y a huiles Haciu y uchvenilé sonóto Baixentumére la mina antunuchel Tu lacrimaco cu tanaciló Cu tayilécio tú me hachau uchvenil Cendu y el que yo cu agatunziólo Tu mem techi ume xa e xunzii Haciu, sonóto, haaciu Cendu y el que yo cu agatunzió Achan awetichiló Le no hoxiu chénitza Haciu, sonóto, haaciu Cendu y el que yo cu agatunzió Achan awetichiló Le no hoxiu chénitza Cu tenés tu lacriles y huet maquilé Cu tenés tu lacriles y a huile Achan awetichiló La música y el baile son parte de las tradiciones de todo pueblo Y aquí en Yucatán, la jarana es de lo más representativo Conozcamos a Carlos Acereto Quien lleva más de dos décadas manteniendo viva esta tradición ¿Cómo inició este gran sueño? Porque aparte también eres bailarín de folclor Eres profesor normalista Eres de todo un poco la cultura Eres muy versátil Entonces aquí te conocen como el maestro Cuéntanos tu historia que a mí me parece maravillosa Y de verdad qué honor conocerte Primeramente pues bienvenidos a Tierra del Faizán y del Venado El Centro Cultural Carlos Acereto Nace exactamente hace 20 años Este es un sueño acariciado de una familia De una familia yucateca Compuesta por mi esposa y mis dos hijos mayores Milton y Carla Que empezamos a soñar pensando en cómo contribuir a nuestra cultura mexicana Entonces empezamos con una escuela formativa de danza Hace 20 años exactamente Construimos nuestra escuela ladrillo por ladrillo Hasta que llegamos a construirla finalmente Y como colofón de todo este proyecto en el 2001 Pensamos en la importancia de crear un espacio Para que nuestros alumnos tuvieran un escenario donde presentar Donde tener esas expresiones Y aparte nuestra ciudad demandaba también espacios artísticos Esto vino a cerrar, vamos a decir, este gran proyecto Que es nuestro Centro Cultural Que pues con mucho orgullo es un proyecto de familia Es un proyecto de vida Y que podríamos decir es el único de iniciativa privada ¿Qué le dice Carlos a sus hijos? Dice dos hijos, ¿no? Tengo cuatro ¿Cuatro? Sí, mis dos hijos mayores que están involucrados de manera directa En el proyecto Y tengo dos nenas que ya están involucradas en la danza De manera ya muy firme Mi esposa pues es mi brazo derecho e izquierdo Ya te voy a preguntar ¿Cómo te enamoraste de Lupita bailando? Gracias a la danza Yo a la danza le debo todo Realmente Le debo la satisfacción de haber viajado por gran parte del mundo Le debo mi familia particularmente Lupita es fundadora del ballet foco de la universidad Durante 30 años ha estado firme bailando y apoyándome Y pues en toda la construcción de este proyecto Porque te iba a preguntar eso ¿Cuál es la satisfacción que te ha dejado el baile? Y ya me lo respondiste de antemano Por eso yo dije que no me enamoré de la danza Me casé con ella Te casaste con ella Y hoy nos vas a enseñar los trajes típicos de aquí de Yucatán Que yo tengo lo que llaman el Un terno Un bello terno de hilo contado Que es el traje de gala que se utiliza en las fiestas de la vaquería Únicamente En las fiestas de la vaquería es únicamente ¿Cuántos trajes típicos de folclor que pertenece aquí Muy autóctono de Yucatán existen? Realmente en el caso de Yucatán solamente tenemos el traje de gala Y el traje de faena O sea el traje cotidiano que viene siendo el ípil Van adornados con encaje de bruselas Y bordado en punto de cruz El punto de cruz que es el más antiguo y que todavía se mantiene Es un trabajo artesanal muy valioso A una artesana puede llevarle cerca de un año Bordar cruz por cruz, punto por punto Este terno realmente Eres un hombre que el que te escucha y yo estoy aprendiendo muchísimo Y hablando de esa sinceridad que también caracteriza a ese baile que es la jarana ¿Cuáles son los motivos iniciales de esta cultura maya de la jarana? ¿Cómo nació este baile? La jarana es la mezcla de aquellos zonecillos pentafónicos mayas que se heredaron Y que se entremezclaron con las jotas aragonesas que llegaron a raíz de la conquista española Eso ha sido a través de varios siglos Inicialmente eran bailes muy elementales que practicaban los vaqueros de las diversas haciendas de Yucatán Y con el paso del tiempo estas costumbres se fueron transportando ya a las poblaciones mayores Y actualmente en los 106 municipios de Yucatán se lleva a cabo esta festividad con motivo de Santo Patrono del Pueblo ¿Por qué quieres saberlo? Mira, México es mi esencia y realmente es lo que me ha dado la oportunidad de crecer y ser Y creo yo que realmente eso no se paga con nada, ¿no? Por eso quiero tanto a México y tengo tanto tatuado los tres colores y la vida, ¿no? Gracias a Yucatán, a la ciudad de Mérida y sobre todo a su gente que nos han tratado de maravilla Me despido de ustedes No sin invitarlos a encontrarnos de nuevo la próxima semana Con más historias, lugares y la magia del México que todos queremos Gracias de nuevo a Yucatán y a su gente bella Por ellos es que decimos Te quiero México, te quiero limpio, Cloralex Soy tu amiga Gabi Spanik y hasta pronto Chau! Chau!